Un joven de 28 años muere en Madrid al caerle encima parte de un balcón. La víctima se encontraba en la terraza de un bar junto a un grupo de amigos. Uno de sus acompañantes resultó herido. Silvia García se encuentra en el lugar de los hechos. Silvia, últimos datos. Pues ha comenzado a instalarse este andamio que vemos detrás y que debe elevarse en las próximas horas para evitar que caigan nuevos cascotes. Y es que los vecinos están preocupados. Dicen que ya se habían producido desprendimientos en otras ocasiones. Lo cierto es que el destino sorprendió a los jóvenes en esta zona que vemos perimetrada detrás en una terraza y les cayó parte del balcón en un piso que vemos que se aprecia la altura y que se puede ver la violencia del golpe. Ahora le toca a la policía investigar si la inspección de la fachada que se produjo hace tres años fue correcta o si el propietario realmente inquirió en una dejación de funciones. Bomberos y técnicos han pasado el día asegurando los posibles puntos débiles de la fachada de este edificio después del fatal accidente. Nada hacía pensar que pudiera haber desprendimientos así después de haber pasado las pertinentes inspecciones hace tres años. Pero lo cierto es que los tres jóvenes que estaban en esta terraza se vieron sorprendidos por el desplome de todo el recubrimiento del balcón de la octava planta. Dos de escombro por todas partes, encima de los coches, de la acera, de las mesas y sobre todo una persona en el suelo y otra herida en la mano. Los servicios de emergencia sacudieron inmediatamente, pero las lesiones del joven fallecido eran demasiado graves. Un varón de 28 años presenta un traumatismo cronencefálico severo, abierto, y tiene que intubar en el lugar y trasladarlo urgentemente al hospital Gregorio Marañón, donde ingresa en estado crítico. Posteriormente, y desgraciadamente, según informan en el hospital, ha fallecido en torno a las 2 o 3 de la mañana. Según el dueño, la terraza tenía las licencias en regla. Los vecinos hablan de que en este bloque ha habido desprendimientos otros años y sienten temor. Porque eso está muy mal, esos balcones, yo los veo y veo que están... Me hago cargo la familia, porque él ha tenido que ser terrible, que te venga una cosa... Un ejército de albañiles revisa ya la fachada palmo a palmo.